¿Tienes tu propio negocio? ¿Eres chofer de Uber, DoorDash, tienes un negocio de limpieza, jardinería o trabajas por tu cuenta? Este video es para ti. Bienvenidas, bienvenidos. Quédate hasta el final de este video. Aquí te explicaré cómo debes presentar tu declaración de impuestos si eres tu propio jefe. Esta serie de dos videos para dueños de negocios. Aquí te voy a explicar cómo debes reportar tus ingresos y gastos del negocio o profesión por separado de tus ingresos como los ingresos de un salario. En el anexo C debes reportar todos tus ingresos comerciales y detallar los gastos. Cualquier beneficio neto está sugerido al impuesto al empleo por cuenta propia más el impuesto federal. Si reclamas una pérdida en el anexo C, debes estar preparado para demostrar que participas regularmente de manera sustancial en el negocio y tienes todos los recibos de los gastos que produjeron una pérdida. Si obtienes una ganancia, eres elegible para la deducción del QBI, 20% para ingresos comerciales calificados. Pero si tienes una pérdida, no puedes utilizar completamente en tu declaración de impuestos del 2023. Es posible que puedas llevarle hacia adelante. Se llama una NOL, pérdida neta operativa. Si vas a emprender un negocio por tu cuenta, tus opciones son operarlo como propietario único, incorporar o formar una compañía de responsabilidad limitada. Si vas a operar con socios, puedes optar por operar una compañía de responsabilidad limitada, una corporación o una corporación S. Si tienes una LLC de un solo dueño, también debes presentar el anexo C. La ventaja es que esta te da la responsabilidad limitada y protege los activos personales. ¿Cómo reportar los ingresos si eres empleado por cuenta propia? Debes utilizar el anexo C junto al formulario 1040 o 1040-SR, siendo propietario único o profesional que practica por su cuenta. Si trabajas como autónomo, contratista, independiente y has recibido una forma 1099-NEC, también debes utilizar el anexo C. O tienes un tiempo parcial, un part-time y eres diseñador gráfico, freelance, también tienes que utilizar el anexo C, donde se reporta los ingresos y gastos relacionados. Presentar el anexo C por separado por cada negocio que tengas. Si eres chofer de Uber, pero también haces diseño gráfico, deberás presentar dos anexos C dentro de tu forma 1040, cada uno con sus gastos separados. Por eso tienes que tener la contabilidad. Los registros de los datos. Debes llevar los libros de registros de tus actividades comerciales, haciendo seguimiento cuidadoso de tus ingresos y gastos para poder reportar con precisión en la declaración de impuestos. Ingresa la información de acuerdo al método de contabilidad, de acumulación o de efectivo que hayas elegido utilizar. Si eres empleado por cuenta propia, debes preparar el anexo C y reportar los gastos comerciales profesionales. Pero si practicas y tienes un negocio de agricultura, se debe presentar en el anexo F. Si tienes una sociedad, el formulario 1065. Si tienes una corporación, la 1120. Si es una corporación S, la 1120S. Y si eres una LLC de un solo miembro, se presenta en el anexo C. Deducir los gastos de inversión de un nuevo negocio o si lo compras a un nuevo negocio, estos gastos suelen ser deducibles los primeros 5 mil dólares. Si la inversión es de 50 mil o más, puedes utilizar la amortización. Se amortizan los costos de inversión. No se los puede deducir en el año en el que abres el negocio. Estos costos son deducibles o amortizables y van a ser amortizables a 180 meses. Significa que la inversión que tú has hecho en un negocio no lo puedes deducir en el año en el que formas el negocio. Esto es paulatinamente en 15 años. Esta elección de amortizar se hace reclamando la deducción en el formulario 4562 y luego se ingresa en la parte 5 como otros gastos del anexo C. Los costos incluyen cuando formas un nuevo negocio o cuando compras uno preexistente. Si reclamas los gastos de oficina, el home office, la oficina en casa, debe ser un área exclusiva y de manera regular, ya sea como de negocios para reunirte o tratar con pacientes, clientes. Eres preparador de impuestos o eres un dentista que después de la clínica viene a practicar en su casa. Clientes en curso normal de tu negocio o como tu lugar principal de negocio. Puedes reclamar una cantidad estándar que se llama el método simplificado en el anexo C o utilizar el formulario 8829 para calcular la deducción basada en gastos reales y el tamaño de la oficina. También es importante entender los gastos del vehículo. Puedes alternar entre el método de la tarifa de millaje estándar y los gastos reales. Si utilizas el método de la tarifa de millaje estándar en cualquier año fiscal, debes hacerlo en el primer año, cuando pongas en uso el automóvil. En los años posteriores puedes optar por cambiar del millaje estándar a los gastos reales. Cada año querrás calcular tu mejor deducción, la que te dé mayor beneficio, la que te haga pagar menos impuestos. Pero si utilizas el método de gastos reales en el primer año, estás obligado a seguir utilizando este método con la depreciación para los años futuros hasta que termine la vida útil del vehículo. Debes categorizar los gastos, es decir, que cada gasto sea en la casilla correspondiente. Todo esto lo vamos a ver en el próximo vídeo, donde vamos a hacer el ejercicio. Vamos a preparar una declaración en el anexo C, hablando qué tipo de gastos van en cada línea. Esto es importante para que tú entiendas y puedas verificar que la declaración de impuestos que te han preparado en el anexo C de empleado por cuenta propia no está con errores, porque los errores pueden conducir a una auditoría. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de estos episodios que te ayudan a entender cómo presentar tus impuestos. Nos vemos en el siguiente vídeo. No te olvides de suscribirte al canal.